Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban En esos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron avisos Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pístole en mano se le echaron y a montón Estoy borracho Estoy borracho, le gritaba y soy guainayo Cuando una bala atravesó su corazón Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedregor Bonitos toros Bonitos toros llevan hoy al coleadero Que buen caballo va montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Pero su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su joa Aquí termino de cantar este corrido De Juan Ranchero charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrandero y jugador